Se nos viene la primera etapa, la orden de Gariano, señoras y señores en marcha el partido, ya están jugando Ferro y San Martín entregando la pelota a Pellerano, aquí la domina San Sotre, el envío viene para Miritelo, la aguanta Miritelo le dejo salir a presionar Gabriel Díaz, el que va enganchando por derecha es el jugador, es el Díaz Larralde aquí le queda Miritelo, San Sotre, tocaba con Larralde, pelotazo largo, Pica Jordano va a llegar, cubre Franco Godoy esto será saque, así con Diarte, para mí no obsa y Miritelo, viene al centro, Miritelo, Miritelo, atrás, va San Martín, Jaurdán ¡Gol! 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 De San Martín, Jaurdán, nueve minutos del primer tiempo, me aferro, presiona de a uno, presiona a uno, queda libre el pase, habilitado Miritelo Miritelo no es egoísta, la baja y toca, centro perfecto de Larralde, Jaurdán, cara interna, pie derecho lo gana Ferro, de entrada no más, lo gana San Martín, perdón, uno a cero en la cancha de Ferro apurotó, y la contra y la mete para Miritelo, y está habilitado, Miritelo, atención, por arriba Miritelo por arriba, Miritelo, Miritelo, enganchó, le quedó para la derecha, Miritelo, está ¡Gol! 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 De San Martín, 24 minutos del primer tiempo, Miritelo, que pudo haber definido por arriba con Martín 2, Ferro 0 Si esto es el modernismo, a mí déjeme viejo, yo quiero ser viejo Si esto es el fútbol moderno, no, no, dame el fútbol viejo Hace 10 minutos le dijimos, en algún momento queda pelotazo mano a mano el jugador de San Martín con Ferro Siguió jugando y... Escoban no es tan conforme, claro, está con el rendimiento Arena, va Enzo, le queda a Díaz, y el descuento, Enzo, ¡Gol! 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 27 minutos, falló Pellerano en el cierre, le quedó Díaz, Enzo no perdona, el goleador de Zurda descuenta para Ferro gana San Martín ahora pero 2 a 1 y el fútbol está en Noble que se equivoca Pellerano la categoría del jugador de Ferro del 9, Denso Díaz aguanta y define de zurda en la primera va a pasar Diarte Sosa que enganchó, va hacia el medio, saca el centro ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! 45 minutos cuando se termina la primera etapa para mí de Sosa, para mí no la toca Jaurdán ¿qué le importa a San Martín? que grita el tercero en caballito el cirujatriz, Ferro 1 bueno, había que buscarlo a Sosa quiero ver la posición de Jaurdán cuando parte el tiro de Sosa habilitado, no la toca, gol de Sosa si lo buscan a Sosa es constantemente jugote se frena Diarte, lo va a enfrentar a Murillo rebote en Murillo, Jaurdán el rebote le queda a Jaurdán, centro, Miritelo ¡Gol! ¡Gol! de San Martín 4 minutos del segundo tiempo en la primera fondo el cuarto de San Martín que golean caballito San Martín 4 Ferro 1 es un equipo de izquierda por la izquierda hace estragos lo mal que marcó Ferro abajo del arco Miritelo un 9 que me encanta la generosidad vino corriendo Diarte lo agarró Miritelo y le dijo basta, cortala, no entres en esa expulsado ¿quién? Gabriel Díaz Gabriel Díaz pero roja directa a ver le fue a buscar Miritelo por el coche sí, le pegó en la cara le pegó en la cara le pegó en la cara pero también otro gol sí, sí Herrera habilitado Sansotre la bajó con el pecho Sansotre ¡Palo! Sansotre rebote Bellón en la línea Minio salvó Arena en la línea Pita Gariano final del juego en Caballito ganó gustó goleó San Martín se impone 4 a 1 frente a Ferro escolta de Belgrano ¡Gracias!